Sí, bueno, en diferentes arterias de nuestro país pues están siendo intervenidas por parte del MOPO, por parte de la Dirección de Obras Municipales, para poder mejorar diferentes espacios. En el caso del Ministerio de Obras Públicas pues nos encontramos en El Salvador del Mundo, este, bueno, el día viernes tuvimos a partir de las 9 de la noche una restricción de circulación en uno de los retornos que tiene hacia la Manuel Enrique Araujo, y pues qué fue lo que hicimos, tuvimos que hacer, primero establecimos rutas alternas para que la población pues se pudiera movilizar el día sábado, nosotros teníamos planificado terminar el día domingo a medianoche, es decir, prácticamente en horas de la madrugada de este día lunes, pero hicimos todo lo humanamente posible para terminar el proyecto antes, ¿verdad? Tanto así que a eso de las 6 y media de la tarde ya habíamos, desde el día sábado, ya habíamos habilitado el tránsito vehicular, es decir, en menos de 24 horas habilitamos el tránsito en el sector, y lo que estamos haciendo pues es poner más mano de obra, más equipos, más trabajadores, para poder reducir los tiempos de las obras que estamos ejecutando, y de esa manera pues generar las menores complicaciones posibles a todos los salvadoreños, siempre estableciendo pues rutas alternas. Sabemos que cualquier intervención humana de alguna manera pues va a tener afectaciones, más aún en vías de mayor circulación, por ejemplo ahorita estamos trabajando en las diferentes plazas también del centro histórico, estamos en la plaza Barrios, en la plaza Morazán, en la plaza Libertad, estamos haciendo una remodelación completa de todas estas plazas, nosotros esperamos terminar a principios del mes de octubre las intervenciones que estamos desarrollando en ese sector, y mencionar también que estamos interviniendo la Iglesia del Rosario y la Iglesia del Calvario. En el caso de la Iglesia del Rosario pues los primeros días de octubre va a estar 100% terminada, la intervención que estamos haciendo es un remorzamiento de toda la Iglesia, estamos iluminándola arquitectónicamente, estamos reparando las losas, que de alguna manera había filtraciones de agua, cada vez que llovía pues había filtraciones bastante complicadas adentro de la Iglesia, y pues ahora pues va a estar mejorado todos estos espacios. Además, por ejemplo, en la Iglesia del Calvario, en frente, donde pues se ha hecho un reordenamiento de todas las ventas y los comercios, pues se está construyendo un parque, una especie de parque público en ese lugar, como parte pues de las intervenciones que estamos desarrollando. De igual manera, pues en el caso de la Biblioteca Nacional, tenemos cerrado un tramo de las calles debido a dos actividades, uno pues la biblioteca que se está construyendo con el gobierno de China, que es una donación directa del gobierno de China, y otra pues el cableado subterráneo que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas a los alrededores de la biblioteca, los cuales pues hemos acelerado las obras para poderlas entregar a finales del mes de octubre, y pues que ya en el mes de noviembre pues pueda haber una mejor circulación en ese sector, se puedan eliminar las restricciones que nosotros actualmente tenemos. Y así en varios lugares, ¿verdad? Actualmente estamos, por ejemplo, interviniendo la carretera que va hacia el Cerro Verde, cerca de 6.7 kilómetros que se están reconstruyendo, más la pavimentación de la calle de los volcanes, que son 1.4 kilómetros de solo la calle de los volcanes. De igual manera, pues vamos a empezar a intervenir todo el bulevar de Costa del Sol, ahí vamos a intervenir más de 6 kilómetros aproximadamente. Estamos interviniendo ya la ruta que va hacia Los Naranjos, en el sector de La Majada, hacia Sonsonate, ahí vamos a intervenir cerca de 7 kilómetros adicionales a toda la intervención que ya se hicieron en la ruta de Los Naranjos. De igual manera, en la autopista Comalapa, justamente en la intersección de la carretera litoral, donde construimos un paso a desnivel, ahí se está reconstruyendo la carretera hacia el aeropuerto totalmente, y pues además se va a iluminar 38 kilómetros de la autopista Comalapa, con tecnología LED, y pues la intervención incluye una carretera inteligente. Pero bien, vamos avanzando con los proyectos, con las obras, y pues de alguna manera estamos trabajando en horario nocturno, en horas de la madrugada, para también tener las menores interferencias con respecto al tráfico. En el caso, por ejemplo, de La Sexta Décima, ahí estamos haciendo el cableado subterráneo, 3.5 kilómetros de la parte eléctrica, y otros 3.5 kilómetros de telefonía, que van a estar de manera subterránea, y pues estamos trabajando de mañana, tarde, noche, sábado, domingo, de mañana, tarde, noche y madrugada, para poder terminar las obras lo antes posible, y de esta manera, pues entregarle a los salvadoreños ya en el mes de noviembre, todas estas obras, y que los salvadoreños puedan disfrutar de mejores espacios públicos, de lugares donde hay menor contaminación visual, y donde pues puedan tener espacios de retraso. Bueno, bien, ministro, la primera es recordar que se lo han realizado, que va a ir a ser visible, de mayor tráfico, así que uno, y la otra ya mencionaba los proyectos más importantes. Que nos comente un poco sobre toda esta celebración. Sí, bueno, con respecto a la pedaleada que tuvimos este fin de semana, el día sábado, en la carretera Camino Sur City, pues fueron más de 4.000 personas las que asistieron a este evento, en cada una de las pedaleadas, pues tenemos una gran cantidad de personas que asisten, cada vez vamos duplicando la cantidad, empezamos con la primera con 600 personas, la segunda 1.200, la tercera un poco más de 2.500 personas, y esta cuarta, pues más de 4.000 personas que asistieron al evento, y pues se puede apreciar en las imágenes, en los videos, entre otros, la cantidad de personas que asistieron, algunos andaban en patineta, otros andaban en patines, otros andaban en bicicleta, la mayoría en bicicleta, otros, pues, corrieron con su familia, llevaron a su familia, hijos, amigos, etcétera, y pues terminamos esta pedaleada en un parque público que recientemente también lo construimos, que ni siquiera lo habíamos inaugurado, y prácticamente esa fue la inauguración, terminar la pedaleada en ese espacio público que se construyó recientemente, y donde los salvadoreños, pues, siguieron disfrutando. Tuvimos hidratación, tuvimos asistencia vial con gestores de tráfico, inspectores, policías de tránsito, también asistencia médica a través de la Cruz Verde, de la Cruz Roja, de los servicios del SEM, también del Ministerio de Salud, y así también, pues, estuvimos atentos ante cualquier inconveniente o percance que se pudiera dar. Gracias a Dios, pues, el evento se desarrolló en su normalidad, no tuvimos ningún inconveniente, hubieron bicicletas de préstamo, incluso, para las personas que no llevaban bicicletas, y pues, bueno, lo importante es que los salvadoreños tuvieron un espacio que antes era impensable, es decir, una actividad como la que se desarrolló nunca se había hecho en nuestro país, y esto es, pues, parte de todas las acciones que el gobierno del presidente Nechipuquele ha desarrollado en materia de seguridad. Ministro, una pregunta más, ¿la calle El Boquerón ya se habían dado restricciones, o es una nueva medida? Y con respecto a los conductores peligrosos, ¿cómo va, en este caso, la medida en contra de estas personas? Sí, en la calle El Boquerón, o la calle El Volcán, pues, tenemos restricción de unidades arriba de las 15 toneladas, aproximadamente, por el tipo de transporte que puede circular. Los anchos de la vía, pues, no permiten que circule transporte de carga arriba de las 15 toneladas. Si circula una unidad de esta, pues, podemos tener inconvenientes, tanto de accidentes viales, porque muchas veces pueden sobrepasar el ancho de los carriles, y no solo eso, sino que en las diferentes curvas, de alguna manera, pueden generar accidentes en esa carretera. Entonces, tenemos equipos, inspectores de tránsito, desplegados en esa zona, evitando que este tipo de unidades, pues, puedan estar circulando. Principalmente en horas de mayor circulación, pero para las unidades arriba de las 15 toneladas, pues, no pueden circular a ninguna hora del día. ¿Con respecto a los conductores peligrosos? Ah, con respecto a los conductores peligrosos, pues, el día, el fin de semana tuvimos un despliegue en diferentes zonas de nuestro país, principalmente en el área metropolitana de San Salvador. Estuvimos en cuatro puntos de la zona rosa, donde, pues, evitamos que los conductores que habían ingerido alguna bebida embriagante, pues, siguieran conduciendo. Al final, el objetivo, más allá de poner una sanción o detener a los conductores que estaban en esta obridad, la idea, pues, era proteger sus vidas y la vida de las demás personas, porque los accidentes siempre se dan con alguien más. Detuvimos a 26 personas, 23 de estas, pues, estaban arriba de los 100 grados de alcohol de la sangre, y, pues, tres personas no quisieron hacerse la prueba de alcohol. Entonces, se procedió como medida, pues, a la detención de esas personas por parte de la policía. Ahora bien, pues, hay un proceso que estas personas siguen normalmente, hay cursos de reeducación vial que se tienen que realizar para, pues, volver nuevamente a la circulación. Nosotros vamos a seguir pendientes con todos estos controles, más allá de poner multas, más allá de realizar detenciones a conductores peligrosos. La idea es proteger la vida de las familias salvadoreñas. Mencionar y destacar que el control lo empezamos a las 12 de la medianoche y prácticamente en dos horas ya teníamos a más de 23 conductores que habían sido detenidos.